Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la pongo así Así, 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 así Ahora vale Contame, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo el cuarto en mi casa Y es que yo salgo a la calle flojo, la gasta Y ustedes con sus brujos, leyendo sus tazas Ya lo que tú dices, bellaca Me gusta la colombiana así, de berraca Dale de paca, tenemos la paca Y como un pelotero, pum, te la saca Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la pongo así Así, 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 así Ahora vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!